Rosy Arango, muy buen día, te agradezco el tiempo y la consideración que tienes para poder platicar acerca de este evento que ya está a la vuelta de la esquina y que se antoja demasiado para festejar a las mamás. Así es, John, pues te agradezco que me des la oportunidad de estar contigo, con tu gente, muy contenta para invitarlos a este concierto que se llama Serenata Andamá, que yo creo que, bueno, el amor siempre es el pretexto perfecto para reactivar la energía, para reactivar la música y, bueno, en este regresar a la nueva normalidad, pues estamos ofreciendo este concierto con nuestro amor y con todo el profesionalismo y con toda la seguridad para que vengan a Acapulco a pasar un fin de semana extraordinario y a celebrar a mamá en este concierto. Estás acompañada por Francisco Céspedes y Carlos Cuevas. Francisco Céspedes y Carlos Cuevas, fíjate nada más qué maravilla. Hoy los tengo aquí de mentiritas, pero ya mañana ya llegan por acá a ambientarse y a prepararse. Va a ser un concierto de verdad de gamas, de matices, el bolero por supuesto, el romanticismo y los éxitos del maestro Céspedes, el rey del bolero, y a mí me toca pues el mariachi y pues cantarle a las mamás esas maravillosas canciones clásicas. ¿Dónde va a suceder este concierto, Rosy Arango? Esto va a suceder el 8 de mayo a las 8.30 en el Jardín Hacienda de Princes, el resort consentido de México y de verdad que no se lo pueden perder porque han estado trabajando mucho para que ustedes puedan venir a este concierto. Va a ser al aire libre, guardando la sana distancia, con todas las medidas y protocolo que ahora ellos son estrellas y han ganado muchos premios porque hicieron un concepto de protección a todos sus huéspedes que se llama Imperial Clean, lo que les da la garantía de que en este concierto de Serenata Mamá van a estar seguros, la vamos a pasar muy bien, van a ver tres estilos diferentes. Y además, bueno, disfrutando, como bien dices, de tu repertorio, pues las canciones con mariachi y, pues bueno, además de una gran carrera que tienes dedicada al folclor mexicano, a explorando, ¿no? Canciones oaxaqueñas, canciones del sur del país, también el mariachi. Compárteme, por favor, un poco cómo ha sido para ti esta gran carrera que llevas y estar sumando éxitos. Pues mira, John, yo he sido una apasionada de México, toda la vida he creído que México necesita de más amor, de más atención y a mí a través de mi voz, mi trinchera, me toca ser soldadera de toda esa herencia cultural, de todo lo bonito que tenemos porque es un crisol de norte a sur, tenemos ritmos e instrumentos que son maravillosos. Yo trato de cantar desde un son huasteco hasta un son jarocho, de cantarles son jalisciense y lo más importante, cantarle a México. He venido trabajando muy duro en pro de la cultura y del amor por México y, pues bueno, toda mi música y mis discos han sido un rescate de todas las canciones que han dejado huella en los mexicanos y en el mundo entero porque México y su música y su mariachi es importante y representativo en todo el mundo. Bueno, regresamos ahora a Acapulco que aquí hice mi último disco que fue México Inmortal acompañada del mariachi Vargas de Tecaliplan. Fue un concierto que me dio la oportunidad de ser embajadora de la música mexicana ya a nivel internacional porque se compartió en septiembre del año pasado como un festejo virtual por la Secretaría de Relaciones Exteriores en todas las embajadas y consulados de México en el mundo. Así que estoy bien contenta de volver a Acapulco y de regresar a los escenarios. Además, quienes hayan ya tenido oportunidad de verte en concierto, de disfrutar del espectáculo que ofreces, pues bueno, están seguros de la calidad que es este show, esta producción y quienes aún no han podido hacerlo, pues qué mejor oportunidad ahora con este concierto que como bien dices y es muy importante puntualizar, tiene todas las medidas de seguridad, de sanidad, todo se cumple y pues bueno, en un paraíso que es Acapulco, festejando a mamá, ¿no? Sí, fíjate que Pancho siempre hace un comentario de que, bueno, que cuando la distancia ha sido sana, pues hasta estos tiempos nos ha enseñado que la música es la única que puede romper esa distancia y por eso es que le queremos cantar a mamá este 8 de mayo. Se unen a través de la música, ¿no? Y hay quienes a través de la música rompen lazos, acortan distancias, abrazan, besan, demuestran sus sentimientos. Y quería hablar de la producción que tienes siempre en tus conciertos. Platícanos un poco cómo va a estar integrada esta vez en este concierto específicamente. Pues mira, esta noche va a ser una noche especial, una noche de serenata donde los tres vamos a cantarle a mamá. Cada quien va a tener su momento donde el maestro Carlos Cuevas con sus boleros hechice los corazones y las ponga a cantar. Estoy segura que todos sus temas y todas esas canciones de antaño las mamás se lo van a saber de inmediato. Pancho Céspedes nos va a envolver entre su remolino, la vida loca y señora y todos sus éxitos, todo el romanticismo que lo acompaña. Y a mí me va a tocar cantarles con mi mariachi y también animar a estos dos caballeros a que canten conmigo para mamá con mariachi. El maestro Carlos Cuevas ya lo ha hecho, pero para mí va a ser una dicha lograr para todas las mamás que este Panchito se anime a cantar con mariachi, que ya hemos cantado en todo el concierto que hacíamos con mi querido maestro Amanda Manzanero, espero que Dios lo tenga en descanso eterno. Cantábamos Amaneci en tus brazos juntos, entonces bueno, ahora a ver si se nos hace cantarlo con mariachi para que las mamás vean que el amor lo puede todo. Así que vas a ver, va a ser un concierto lleno de los grandes, de parte mía, de los compositores como José Alfredo Jiménez, Juan Gabriel, y yo creo que la fiesta de estar vivos y de celebrar a mamá. El mariachi estará tocando, pues como siempre, ataviado en su traje tradicional y a mí me tocará interpretar esa paloma negra que les gusta tanto a las mamás, ese amor eterno que nos hace llorar. Y bueno, va a ser una noche muy, muy bonita y muy especial acá en Jardín Hacienda de Princes, Acapulco. Además siempre, Rosy, luciendo vestuarios muy bonitos que representan la cultura de México, la tradición de varios pueblos, además el porte y como los llevas es algo de admirar y de seguir y que seguramente también hechizará miradas. Muchas gracias, Millón. Ya tenemos preparado el vestuario para esta noche. Siempre las flores son mis compañeras eternas, las flores y los rebozos, y esa noche no va a ser la excepción, va a ser una noche de flores. Así que ya tenemos ahí la sorpresa preparada para las mamás. Yo creo que merece la ocasión echar la casa por la ventana. Y hay que repetir y recordarle a la gente que, bueno, quienes tengan oportunidad de ir, pues será un gozo total este concierto y también que puedan ir aclimatándose con las canciones que has grabado, los álbumes que has compartido a través de estas plataformas, que bueno, nos decías ahora que el más reciente lo lanzaste en septiembre, pero tienes ya una larga lista de canciones grabadas, de álbumes, que se pueden encontrar en internet, pues a través de estas plataformas o de manera física, que has explorado, pues todos los rincones del país, prácticamente. Mira, la música me ha dado la oportunidad de cantarle a los mejores compositores de México. También, pues bueno, ahora para mamá tengo una canción que es un tema extranjero arraigado en México que se llama Como pájaros en el aire o Las manos de mi madre, que es una canción de Peteco Carabajal, un compositor argentino. Y ahí está en las plataformas porque es especialmente para las mamás, para mi madre, que amo con todo el corazón y es mi ángel, y que yo creo que a todos les va a gustar escucharla y si quieren dedicarla, ya están en todas las plataformas, está mi disco Orgullosa de Ser Mexicana, que trae tantas canciones que a las mamás también les gustan. Ojalá que tengan oportunidad de ver que no canto tan mal a Ranchet. Las cantas muy bien, de hecho. Las cantas y las cantas muy bien. Rosy, además que quisiera, pues bueno, que pudiéramos recordarle a la gente que es un evento en el que se pueden sentir totalmente seguros, porque, bueno, cumpliendo con todo esto es al aire libre, además de que tienen todas las medidas de seguridad, de sanidad, que tengan la confianza de ayudar a todos, ayudarnos a reactivar la economía, a reactivar el entretenimiento en el país, que poco a poco lo estamos haciendo de mejor manera, entre cuidarnos, entre prevenirnos, entre seguir las medidas de seguridad, y, pues bueno, se están abriendo estos espacios que tanto tiempo hemos necesitado, que tanto tiempo hemos pedido, y se está abriendo con este tipo de conciertos, con estas grandes producciones, aprovecharlo y aportarlo muy bien, cumpliendo con todas las medidas de sanidad. Así es, John, mira, yo creo que para nosotros decidir venirnos a Acapulco, primeramente es un destino muy cercano a la ciudad, hay que reactivar el turismo por carretera, tú agarras tu bocho y te vienes a Acapulco, y llegas con toda la familia, y acá el Hotel Princes te estará esperando, y el evento es completamente seguro, se va a estar empleando el mismo protocolo de Imperial Clean, que se ocupó en el Abierto Mexicano de Tenis, que realmente fue todo un éxito, las medidas y el protocolo que se tuvo para atender este evento deportivo tan importante a nivel mundial, y entonces, con base a toda esta experiencia, es que nosotros sabemos que Serenata Mamá va a ser un concierto donde la vamos a pasar bien padre, donde vamos a cantar a gusto, vamos a gozar la noche, la brisa del mar, porque el Jardín Hacienda está muy cerca, hacia la playa ya, entonces, de verdad que la van a pasar muy bien, va a haber, de verdad, los chefs del mundo princesa e imperial estarán echando la casa por la ventana para que puedan disfrutar cosas muy ricas, entonces, ojalá que puedan darse tiempo de venir, cantar, activar la economía, y activar la energía y el amor. Claro. Rosy, ¿cómo se pueden adquirir los accesos? ¿A través de alguna página de internet? Claro que sí, ya están a la venta en Ticketmaster, y también en las taquillas aquí en Princess, es muy sencillo, ustedes ponen Serenata Mamá en Ticketmaster, y ahí aparecen los distintos precios para que puedan acompañarnos, la verdad es que para nosotros es un honor, una alegría, reactivar a ingenieros, músicos, iluminadores, escenografistas, a todos los que son parte de este gran sueño, que es regresar a los escenarios después de todo lo que hemos vivido. Vamos a hacer que esto valga la pena, que la espera haya valido la pena, y como con más amor y más conciencia, ahí estaremos cantándoles. A seguir cuidándonos, y a disfrutar de estos eventos que están muy bien organizados y producidos, en los que estamos a veces más tranquilos y más seguros que nuestra propia casa. Así es, así es, y de verdad, les vamos a hacer pasar una Serenata Mamá inolvidable, el 8 de mayo a las 8.30 de la noche. A no perdérselo, te agradezco mucho, Rosy Arango, y pues... John, un abrazo. Igualmente... Y anímate que Acapulco te esté esperando. Y bueno, y con este espectáculo, suma, suma, ¿eh? Suma muchísimo la... Escápate. ...la intención de ir. Te agradezco mucho, Rosy, que tengas muy buen día. Un beso a tu público, cuídate, bye bye. Gracias, hasta luego. No te pierdas la mejor información de espectáculos y entretenimiento. Suscríbete a este canal, compártelo, déjame un like y tus comentarios.